Hola amigos, me encuentro en la avenida Pedro Rosales Quirachorrillo. A mi espalda, la boutique talla alta para tallas especiales. Si usted no encuentra la ropa adecuada en las grandes tiendas, acá está su boutique. Atención preferencial personalizada. Poleras, jeans, chaquetas, blusas, de todo tipo, ropa de invierno y verano, ropa nueva, Tectil Chile, que es lo más importante, calidad. Como les dije, talla alta, atención personalizada en las tallas especiales que anda buscando. Y recomiendo a la talla alta que tengo detrás de mí, de mi espalda. Bueno, en este momento la señorita tiene hartas poleras y shorts para este verano, ¿no es cierto? Y es recomendable venir para acá a todos los gorditos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!